Buenas tardes, gracias por asistirnos, le damos las gracias conductora Má, el ente amplio que nos sirvió para esta comunidad de Los Sosa, completo, en asfalto, estamos alineando todo, reparando los tubos, y creo que de aquí a Juegos ya todo va a estar terminado, tenemos la acción, de ellos, dijeron, Sandy, prepárate, y darle al viento el foco, aquí tenemos ya los equipos, nos vamos preparando, para completar todo esto, a cuanto frío y quemado. Gracias por el apoyo, gracias a la comunidad que nos está apoyando. Gracias. 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 Gracias.